Vamos a hacer un modestísimo homenaje Vamos a tocar un tema de Luis Alberto Espineta Ana no duerme Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la almohada Toca sus sombras Cuenta las luces Mira a la gran ciudad Ana no duerme Juega con nada Tal vez mañana despiertes Sobre el mar El mar Sobre el mar Ana de noche Oye sin nada Canta palabras Cantar se torna luz Sobre la almohada Toca sus sombras Cuenta las luces Mira a la gran ciudad Ana no duerme Juega con nada Tal vez bañada Tal vez bañada despiertes Sobre el mar El mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Toca su sombra Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar El mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar